¿Tienes el micrófono cerrado, Ramón? Martín, se dice que la meditación... Ah, no, María Jesús, disculpa. Ok. Están abiertos, Ramón. Tienes que cerrarlos. Martín, abre tu micro. Ramón, ¿puedes ver las diapositivas? Sí, lo podemos ver, sí. Me alegra. ¿Y me puedes oír bien? Te podemos oír bien. Oh, qué tragedia. Quiero no confundirlos. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar? Sí, hay... Relevante. Hay unas cuantas, sí. Mira, Malú y Chuy de México tienen dos preguntas. La primera dice, la diferencia entre Mara y Maya. Y luego, si quieres, te hago la segunda pregunta. Bueno, Maya es la idea de que todo lo cambiante en este universo es transitorio y por lo tanto es una ilusión si uno se apega a ello. Sin embargo, por la responsabilidad que uno tiene como ser humano, es importante reconocer, dime, es importante reconocer que la parte mayásica del universo es para que nuestra percepción de lo real y de lo irreal sea la correcta. Y no apegarnos a lo que es transitorio, no apegarnos a lo que es transitorio, porque va a cambiar. La situación de Mara es la personificación de lo cambiante con todo lo que nosotros queremos. Deseamos nuestros deseos, todo lo personal está personificado, antropomorfizado en Mara, en Satán, etc. Entonces, hay una relación de que uno es la personificación del otro. Maya incluye, por supuesto, como uno ve el mundo y eso, lo que uno desea en el mundo, está reflejado en la personificación de Mara. Algo así, ¿verdad? ¿Una más? Disculpa, es que me está dando mucho trabajo. Disculpame, te vamos a aumentar el salario. Se lo he pedido en alguna ocasión a Ángel y me dice que hable con los señores del karma. Oh, bueno, bueno, ahí está la solución. Yo te recomiendo los piticas. Bueno, Josefa Martín hace una pregunta un poco larga, a ver si te la puedo pasar bien. Dice, si en la voz del silencio indica, Antakarana es el manas inferior, el sendero de comunicación o de comunión entre la personalidad y el manas superior o alma humana, en el acto de la muerte es destruido como sendero o medio de comunicación y sus restos sobreviven en una forma tal como el camarrupa, la cáscara. Estaríamos hablando que aquello que nos conecta con lo superior son formas de deseos y por eso llegará un momento en que se va reduciendo porque ya no tiene razón de ser una vez unificado. Eso es una manera de verla, por supuesto. Fíjense, fíjense la situación de describir los procesos ocultos de la naturaleza. Cuando uno tiene visiones, cuando cuando una persona se ilumina, cuando tenemos un Gautama que se ilumina y llega a ser un Buda. Cómo expresarlo en palabras? Es un problema desde desde que comenzó la comunicación entre los seres humanos. Es muy difícil. Fíjense bien los budistas. Tenemos a Gautama, se convierte en Buda y hay que explicarlo. Qué es lo que ocurre? Una gran cantidad de religiones budistas. Cada uno lo explica de una manera diferente. Cómo llegar a la iluminación y unos dicen no, eso no sirve. Ni Hayana es lo mejor, más hayana no sirve, no es el Zen, no es esto, no es lo otro. Porque cómo explicar el misterio de ir de la personalidad a la espiritualidad, del manas inferior al manas superior? Cómo explicarlo? Cómo explicar la visión que uno tiene de uno mismo en este camino? Muy difícil. Y entonces cada uno encuentra su manera de explicarlo y eso es una manera de explicarlo. En otras palabras, el Antakarana es una realidad ilusoria producida por la mente. Ilusoria significa que no existe, pero hay algo verdad que en el ser humano produce la personalidad mayábica, una personalidad que es temporal, cambiante. Y cambia a medida que o meto la pata o adquiero personal, adquiero sabiduría, verdad? Expando el Antakarana o lo hago más pequeño. Ahora bien, hay que subir ese puente. Ya lo estamos estudiando aquí. En la voz del silencio, la voz del silencio te dice que tienes que llegar a ser tu sendero. No puedes caminar en el sendero si tú no eres el sendero. Hay que caminar ese sendero. Ese sendero en el camino es el Antakarana. Y ese puente hay que caminarlo uno. Y es la única cosa que tenemos. Es lo único que tenemos. El medio de comunicación de lo inferior a lo superior, del manas inferior al superior, es ese puente. Así nos comunicamos. Pero es ilusorio, no existe. Esta es una percepción de ese desdoblamiento de manas, que es un principio expresado dualmente. Si miramos hacia abajo, vemos a Kama, que somos nosotros. Si miramos arriba, vemos a Laya, que somos todos. Es algo muy bello. Y hay que saborear místicamente este momento cuando tomamos conciencia que estamos en un puente de abajo hacia arriba. Y todo es nosotros. Y todos nosotros somos a Laya. Esos son Atavada y Sakayaditi. Todas las maneras que expresamos o que encontramos para expresar esto es igual. Lo vamos a cambiar de todas maneras. Estamos en el vestíbulo de la instrucción. Recuerden, por saber describir el vestíbulo de la sabiduría, no hacen que sean miembros de la sabiduría. No. Lo único que sabemos es explicarla. Es lo único que sabemos. Estamos en el sendero de la instrucción. Y eso es el camino de Antakarana. Tenemos un camino muy largo o muy corto dependiendo de lo que hemos hecho. En vidas pasadas y en estas vidas. En cualquier momento podemos iluminarnos. Ese es el camino abierto a todos. Estamos estudiando un proceso oculto que es el manual del discipulado. El manual de los chelas. Solo tenemos tres fragmentos. Está todo muy fragmentado. Lo que podemos tener es vislumbres de la realidad mística, esotérica, oculta. Y lo que estamos estudiando en el fragmento primero son los caminos. Los varios caminos que están presentes en nuestra vida, por el cual llegaremos algún día al sendero de la iniciación, el sendero hacia la sabiduría. Es un camino muy bello, es un estudio muy bello. Hay que vivirlo, pero hay que vivirlo teosóficamente. No solamente hablarlo y explicarlo y estudiarlo. Es una vida mística, tercer objeto de la sociedad teosófica. Mónica Sánchez pregunta, ¿qué síntomas físicos se sienten en caso de que se active la Kundalini? Si el proceso de activación se produce de forma espontánea y no se tiene ninguna idea de lo que pasa y a quién recurrir, ¿hay manera de apaciguarlo? Bueno, mire, la manera de lo que yo sé, y no soy el experto en esto, la manera como yo sé y como yo he oído y como yo he visto es que cada persona se manifiesta diferentemente, totalmente. ¿Por qué? Los Sidi se manifiestan diferentemente. El poder ignio se manifiesta diferentemente de acuerdo a lo que uno ha hecho en las vidas pasadas, en lo que uno está haciendo en esta vida, a las barreras, problemas y tragedias que uno tiene acumulado en ese Antakarana. Y cada uno va a tener una resistencia a lo que ese poder ignio quiere hacer, que es subir, elevar, y se va a encontrar como un pipe, un tubo de agua que está todo tapado, lleno de óxidos, etc., y raíces, etc., etc. Eso va a expresarse de una manera diferente. Lo que nos dice Blavatsky es el resultado místico de esta operación es llevar todo eso al corazón a través de la concentración. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Cada uno lo manifiesta diferentemente y si es problemático, si es muy problemático para la persona, no puede dormir, tiene insomnio, problemas estomacales, problemas mentales, visiones, sonidos, voces, etc., tiene que buscar ayuda inmediatamente, inmediatamente. Y eso no soy yo. Yo no puedo dar esos consejos de ahí en adelante. Pero si es algo natural, donde uno lo puede coordinar con esa energía, canalizarla, manifestarla, ya lo ha hecho en vidas pasadas, ya con la devoción al camino, como nos dice la voz del silencio, uno ya la entiende, ya es amiga de esa energía interna, entonces ya puede trabajarla con ella, siguiendo lo que nos dice la voz del silencio. Llévala al corazón y taca, 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 taca. Victoria España pregunta... Es la última, antes, en este momento. Dime, la última pregunta. Victoria España pregunta, ¿los mantras están relacionados con este cuarto camino? Ah, por supuesto. Todo lo que hace uno para concentrarse, para abstraerse del mundo de los cinco sentidos, y el mantra es uno de esos caminos, ¿verdad? Está en todos estos caminos, en todos ellos. Hay personas que, sin saber, están repitiendo un mantra, una oración, una idea, enfocando sus pensamientos en un ser divino, ¿verdad? Una idea divina, etcétera. Todo esto es vida diaria, todos lo hacemos de una manera u otra. Sí, la diferencia en el adepto y nosotros, que ellos ya saben cómo concentrarse a voluntad, ya pueden contemplar la fuerza del mantra y la pueden producir. Nosotros todavía no. Estamos en la práctica, estamos en el vestíbulo de instrucción. Poco a poco, a medida que practicamos, ¿verdad? Los mantras, las oraciones, las visualizaciones, como los verbiches, como quieran, ¿verdad? Y las podamos canalizar, entender, podemos utilizarlas más. Entonces, siempre dentro del mundo ético, siempre sabiendo las posturas y la respiración. Todo eso va unido, muy importante, cuerpo sano, mente sana. Y el camino espiritual está abierto. Muy bien, Marta. Es un libro de Timely muy bonito, ¿verdad? De los mantras, ¿verdad? De el Yagatri mantra. No sé si está en español, pero es un libro muy bonito. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? El tiempo pasa volando y estamos entonces en lo que yo llamo la quinta descripción. Recuerden que hay muchas más descripciones del sendero. Leanlas, incorpórenlas en su naturaleza personal. Vean con qué sendero, camino se sientan mejor. Este es el camino abierto a todos. Ahí vamos todos. ¿Verdad? Y en ese camino estamos tomando lo mejor de todos. Aprendemos de todos, etcétera, etcétera. Si creemos que no hay camino, es lo mismo. Es una peregrinación obligatoria. Y mientras uno sea ético, moral, va en el camino, ¿verdad? No hay ningún problema. Como uno lo llama. Esta descripción quinta, que va del número 80 al 98, y los que no tuvieron ya pueden bajar la voz del silencio con estos números para que sea más fácil en sus estudios. Describe este sendero, camino sendero, ¿verdad? De acuerdo a las ocho etapas o grados o como lo llaman del sistema de yoga. Que enumeradas aquí, y les dije que me disculpen por las palabras que dije en inglés, que son las llamas ni llamas, la parte ética, moral, de lo que no debe hacer, lo que uno debe hacer, ¿verdad? La no violencia, no mentir, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás lo buscan en el diccionario o en el libro de los Yoga Sutras en español. Y en el internet tenemos una conducta moral, ser puro, estudiarse, disciplinas, etcétera, etcétera. Después vienen las posturas, muy importante que el cuerpo no nos moleste. También podemos entender a medida por el asana, ¿verdad? Si tenemos un problema físico y tenemos que aprender a respirar. En esta charla no nos vamos a dedicar a estas cuatro partes. Yaman y Yama, Sama, Pranayana. La vamos a ver cómo en este manual para los chelas está místicamente descrito que es muy diferente de los Yoga Sutras. Recuerden que esta voz del silencio es un manual para los que están en esa fraternidad, en esa escuela donde los maestros de Blavatsky están. Y el lenguaje, lo llamo yo, teosófico. A veces no concuerda con el lenguaje tradicional de las palabras sánscritas, budistas, hebreas, chinas, del libro tibetano, los muertos, etcétera. No es el libro egipcio de los muertos, sino los maestros a través de los milenios que usaron para componer este libro. Las han usado para describir lo que no se puede describir. Muy importante. Entonces estamos en este momento en que hay un camino que nos va a llevar también a la iluminación y está descrito en exotéricamente ya al público por Patanjali en estas ocho etapas, ocho grados o ocho brazos del yoga, por decirlo así. Etapa número uno, llama. Fíjense, llama es lo que uno no debe hacer moralmente, éticamente, civilmente en la vida. Es la base de la pirámide de los sutras. Pero vamos a ver cómo lo explica este manual para el chela, el manual para el místico, para los pocos. Ahí tenemos la diferencia, ves, teosóficamente. Etapa número uno, número ochenta ochenta y uno. La luz del maestro uno, que es nuestro alaya, la luz aurea e inextinguible del espíritu, lanza desde el principio mismo sus refulgentes rayos sobre el discípulo. Sus rayos pasan a través de las densas y oscuras nubes de la materia, hora aquí, hora allá. Estos rayos la iluminan de igual modo que a través del espeso follaje de la selva, de los rayos, del sol alumbra la tierra. Primero, a menos de ser pasiva la sangre, la carne, fría la cabeza, y eso es el invierno que estaba en el tibet. Fría la cabeza y el alma tan firme y pura como deslumbrador diamante, sus irradiaciones no llegarán a la cámara, el corazón, sus rayos no calentarán el corazón, ni los místicos sonidos de las alturas akásicas, ni se podrá recuperar el oído. Pero todo esto son, a pesar del entusiasmo, fíjense bien cómo está unido todo en este primer, la primera etapa del Yoga Sutra. Para el manual del chela ya místico, el no hacer cosas negativas, sin ética y morales, significa tener una carne pasiva. Fíjense, quiero que vean la correspondencia entre la parte exotérica descrita en los Yoga Sutras y lo que nos está diciendo la voz del silencio que representa místicamente nosotros. Una cabeza fría. ¿Qué significa una cabeza fría? Una que esté fuera de control, ¿verdad? Algo así. Después me lo pueden aclarar. Yo lo veo como un testarudo descontrolado, etcétera, etcétera. Es un dicho, ¿verdad? Entonces, y un alma firme y pura. ¿Ven eso? Eso es lo que uno no debe hacer exotéricamente, que habíamos leído antes, ¿verdad? La no violencia, no esto, no otro, etcétera. Aquí está traducido a la correspondencia mística del estudiante del chela de estas maneras. ¿Por qué? Porque entonces esa luz del logos no va a llegar a la cámara del corazón. Eso es muy importante. No vamos a tener ese corazón puro. Que se nos pide que tengamos para poder entonces, con Darana, dirigir todas las energías místicas internas y comenzar el trabajo místico. Lindo como une también el sendero de los sonidos místicos con todo esto. Estudien bien, este es el grado inicial, la etapa inicial. Estudien esto desde el punto de vista místico. Este es tu camino. Vean, estoy haciendo eso. Eso me habla a mi corazón. Lo entiendo. Número dos, que son los niyamas. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y nos dice la voz. Y esto está muy resumido, ¿verdad? En la voz del silencio. Son ideas para tener esa vislumbre de lo que están estudiando estos chelas. Y algún día algunos de nosotros, ojalá todos nosotros, ¿verdad? Que podamos entrar en este mundo. Y está descrita los niyamas, a menos de oír. Estos son sidis. A menos de oír, tú no puedes ver. A menos de ver, tú no puedes oír. Este es el segundo grado. Cuando puedes oír y ver. Primero, lo que tienes que hacer éticamente. No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque lo vemos. Los niyamas es lo que hay que hacer puramente. ¿Cómo vamos a hacer los niyamas si no podemos ver lo que es de lo que no es? El discernimiento. Lo que tenemos que oír que es de la personalidad. Y lo que tenemos que oír que es de la luz de logos. La luz de arriba. Tan importante. Tan importante. Este autoestudio es fundamental para el crecimiento hacia la sabiduría divina. Esto no es poderlo leer y explicar. Eso no lleva a la sabiduría. Es estudiarlo, meditarlo, servirlo a nuestro, para que nosotros mismos estemos más sanos físicamente, más sanos mentalmente, espiritualmente podamos desarrollar y ayudar al prójimo. ¿Ven eso? Interesantísimo es que en este manual Blavatsky no escribió nada con relación a la sana, a las posturas. Nada, absolutamente nada. No hay descripción. Hay rayitas. No sé cómo se llama rayitas en español, pero son las rayitas. Ni cuenten las rayitas, no pierdan el tiempo. Yo sé, María Rosa, eso es un problema, ¿verdad? No saben el español bien, pero son rayitas. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas cosas. Primero, ella no quería perder tiempo en posturas, pero es muy importante y todos lo sabemos. Es muy importante. Tenemos que trabajar, si estamos trabajando con nuestras energías internas, el cuerpo, ¿verdad? Es la etapa esa inicial donde va a despertar el Kundalini, los chakras, por decirlo así, y hay una postura adecuada, importante, ¿verdad? Donde cada uno tiene que buscar la suya, ¿verdad? La posición del otro no es para todos. Sin embargo, no se preocupen. Estamos solo en esta encarnación. Vamos a mejorar todo esto y hagan lo que pueden. Practiquen, practiquen, practiquen. Interesantísimo. A menos que uno pueda oír y ver lo que es de lo que no es. Recuerden las primeras líneas de la voz, de la primera descripción, de ver la forma irreal, de oír lo que uno debe oír, etc. Este es el segundo grado. Lo ven, lo sienten en su alma. Este es el trabajo interno. Asana, entonces, es la posición del cuerpo físico y tenemos bellas, bellas representaciones místicas de Buda, de Shiva, de todos los Bodhisattvas, de Anibudas, de toda esta gente fabulosa que la han representado en posiciones con esas mudras. Muy bellas. Tenemos, y hay muchos libros descritos, pero busquen la suya, busquen las suyas. La número cuatro, que ya es el pranayana, ya eso es la respiración, ¿verdad? La ciencia de la respiración. Fíjese que ahora como expande lo que hemos visto anterior y dice en el 84, cuando el discípulo ve y oye, ya está superado eso, ya sabemos discernir. Y mire cómo comienzan a, cómo expanden los cinco sentidos. Recuerdan la diapositiva que en el mundo místico, para usar palabras que uno entiende, usan la ley de la analogía y correspondencia entre los cinco sentidos físicos, ¿verdad? Que todos los conocemos y los sentidos espirituales o los sídices espirituales. Entonces, fíjense bien, cuando el discípulo, y lo mismo para el mundo psíquico, ¿verdad? Pero esa es la correspondencia. Número 84, cuando el discípulo ve y oye, y cuando huele y gusta teniendo cerrados los ojos, los oídos, la boca y la nariz, cuando los cuatro sentidos se confunden y se hallan prestos al pasar al quinto, al tacto interno. Eso hay que verlo místicamente. Entonces, hemos pasado al cuarto grado, en donde ya controlamos la respiración. Cuando la respiración ya nos lleva a una tranquilidad, a un estado ya no pasivo, no confundan tranquilidad con ese estado pasivo, negativo, terrible, que Blavatsky nos dice que nos lleva a la mediuminidad, al espiritismo, a posesión. Eso es terrible. A un estado de activo mental con atención a lo que vamos a hacer, darana, a lo que vamos a prestar nuestra atención. Cada uno de estos estados, de estos grados, nos llevan a darana, que es la segunda instrucción de la voz del silencio. Entonces, fíjense bien, y en el quinto, oh matador de tus pensamientos, ya no estamos, cuando ya conquistamos el darana, y por supuesto, la respiración tranquila, ordenada, rítmica, que ya ni la tenemos que prestar atención como la tuvimos que hacer para organizar nuestra respiración. Todo esto tiene que ser muerto sin nueva esperanza de reanimación, estos pensamientos. Y dice Blavatsky en la nota, esto significa que en el sexto grado, que ya es darana, que el sistema oculto es darana, cada sentido como facultad individual ha de estar muerto, paralizado en este plano, pasando al séptimo sentido, sentido más espiritual, sumiéndose en él, el séptimo sonido, séptimo sentido, séptimo estado de conciencia. Ahí vamos, estudien la voz del silencio como un proceso místico de estudio de esas leyes de la naturaleza y de ese mundo a explorar internamente con sus poderes ocultos. Está todo ahí, pero vayan tranquilos, sin apuro y por supuesto, éticamente, siempre estudiándose, siempre compartiendo, sirviendo, meditando. En el número seis, que es el darana, que para mí es el más importante y es en el que estoy trabajando. Y por favor, si ustedes, algunos de ustedes no han comenzado a las prácticas de concentración, ¿qué esperan? Aquí es la segunda línea de la voz del silencio. Por favor, por favor. Dice así, aparta tu mente de todos los objetos externos. ¿Qué es el darana? Recuerden, es buscar un objeto interno en el cual uno va a unirse, en el cual uno va a tomar la luz del logos como parte de uno, en el cual uno va a fundirse y llegar a esa iluminación interna, ¿verdad? Fíjense bien las palabras que está usando la voz del silencio. De toda visión exterior, aparta las imágenes internas, no sean que proyecten su negra sombra en la luz de tu alma. Esto hay que verlo bien, esto hay que estudiarlo. Y ahora estás en el sexto grado. Recuerden que estamos viendo ahora, o estamos leyendo un momento que quizás todavía no hemos logrado. Aquellos que ya hagan prácticas de meditación y de concentración tienen chispas de esto, ¿verdad? De lo que nos está hablando. Tienen experiencias en mantener a voluntad ya activa ese darana. Otros quizás todavía no pueden, pero a esto vamos, ¿verdad? A esto vamos. Siguiendo hacia adelante, tenemos el número siete. Son ocho, recuerden. Diana. A Diana le dedico más líneas. Ella dice, una vez que hayas pasado al séptimo, oh, tú dichoso. Fíjense qué lindo. Oh, tú dichoso. Primera vez que nos dicen dichosos. No verás ya más el tres sagrado. ¿Por qué? Tú has, tú mismo habrás venido a ser el dicho tres. Lo que quiere decir que nosotros somos uno ya con el uno. Ya no somos, oh, mira, yo tengo un atma, tengo un buda y tengo un humano. Esos tres ya desaparecieron. Tú mismo y la mente como gemelos en una línea y la estrella que es tu meta, ardiendo encima de tu cabeza. Los tres que moran en la gloria, tacatacataca, se han convertido en esa estrella única, el fuego que arde, pero que no consume. Aquel fuego es el Upadi de la llama. Ahí estamos en el mundo espiritual, que prácticamente estamos ya con cuidado con Atavada y Sakayaditi. No soy yo el que está ahí. Ahora es mi alma espiritualizada que se está uniendo con Alaya. Cuando se une con Alaya, iluminación. Y si lo mantenemos y no renunciamos, liberación. ¿Ven qué belleza es todo esto? Y como les dije, no vamos a leer línea por línea, palabra por palabra. Ahora, estas son ideas generales de cómo integrar la voz del silencio, fragmento uno, en nuestra vida. Cómo ver cómo nosotros estamos trabajando a nosotros mismos. Primero inconscientemente, ¿verdad? Y todos vamos por ese camino abierto. Y después, más conscientemente, cuando nos damos cuenta de que hay un camino y esta es una de sus maneras. Y a mí me atrae mucho, por ejemplo. Digo, este es mi camino, yo puedo hacer eso. Yo creo que ya yo he estado haciendo eso. Cuando uno ya tiene esa conversación interna. Y ya tiene esa, nace esa devoción a ese camino, todo el mundo pasado se va a, la memoria de ese, el momento que dejó de uno porque murió en la vida pasada, en ese camino, se va a devolver. Así nos dijo la voz del silencio. Lo estudiamos antes, ayer. En el número 7 continúa 89. Y esto, oh yogi afortunado, es lo que los hombres denominan dhyana, el precursor directo del samadhi. Recuerden que este es el manual para los chelas en la fraternidad, en la escuela, que están los maestros. Este no es un libro budista, no es un libro hindú, no es un libro exotérico americano, ni europeo, ni indio. Este es el manual esotérico fragmentado, por supuesto, escrito solamente tres fragmentos, del manual de los chelas. Para nosotros es el futuro, para nosotros es el futuro, esto es lo que los hombres denominan dhyana, precursor del samadhi. Bien, entonces, fíjense en la nota 2, el samadhi es el estado en el cual el asceta, en este caso eso en general, en particular el chela, ustedes y nosotros, pierde la conciencia de la individualidad, individualidad, que sabemos que la individualidad ama budimanas, incluso la suya propia, él se convierte en el todo. ¿Vieron que bello es el samadhi? Algo impresionante. El samadhi es algo impresionante. Cuando ya estamos convertidos en el todo, que es en el alma universal, que nuestra alma y el alma universal, porque ya no tenemos a calladita y a tabada, podemos fundirnos, unirnos, absorbernos. Palabras que ustedes usan todas están bien en estos momentos, ¿verdad? Hay que tener la idea. Mientras ya exista esa unión, la iluminación está ya ahí en nosotros. Diana es eso. Ya podemos mantener el esfuerzo de concentración en un flujo mental que ya puede abrir la llave de la luz del logo y entendemos, participamos, nos informamos de el alma del mundo. Ya vamos a estudiar mejor lo del alma del mundo, no se preocupen. Tengo unas lindas diapositivas, creo que va a ser mañana, sí va a ser mañana, sobre el alma del mundo. Las vamos a ver bastante bien. Los bodhisattvas, discúlpenme el typo, es la B, dice Blavatsky, estos dhyanibudas emanan o crean de sí mismos por virtud de dhyana. Fíjense qué interesante, el poder, el siddhi del dhyana, ya pueden crear por virtud del dhyana, ya pueden crear, ya son magos, ya son adeptos. Tienen un poder extraordinario, ¿verdad? Esto es algo extraordinario. Eso es algo. Kriya Shakti está en su mano derecha. Y pueden reaparecer como manushis o budas humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo oculto que depende de este dhyana, pero para llegar a dhyana hay que saber darana, concentrar. Recuerden bien, la concentración es lo que ustedes y yo, nosotros y el mundo tiene que ocuparse. Prácticas de concentración. Entonces, ¿cómo concentrarse? Mire, eso es lo más importante de lo que podemos hacer todos los días, todos los días. Cuando decimos estudio meditación y servicio, yo para mí estudio prácticas de concentración y servicio. Eso es automático. Yo no puedo decir que estoy en dhyana y en samadhi. No puedo, porque estoy todavía practicando. Tengo una mente inferior, una antakarana por recorrer. Y ahí vamos todos. En la etapa octava, samadhi, que ya veamos, que ya estaba descrita, dice Blavatsky en el número 90. Y ahora tu yo se ha perdido en el yo, tú mismo en ti mismo, sumido en aquel yo del cual tú emanaste originalmente. Las letras en rojo son mías. Alaya, alma universal, ánima mundi. ¿Lo ven? Tú y yo se ha perdido en el gran yo, en ti mismo, sumido en aquel yo del cual tú emanaste. Eso está claro, por favor. Tiene que verse ese camino espiritual. Esto es lo más místico que ocurre dentro de nosotros. Y a eso vamos. Consciente e inconscientemente, todos vamos a ello. Inconscientemente, como les dije en los ejemplos de un campesino, de un trabajador público que lo hace por amor y ya se concentra en su trabajo, ¿verdad? El zen de la concentración en las cosas que uno hace. Lo hace por amor a la humanidad, por una belleza, aunque le pagan, etcétera. Es sencillo y ya está concentrado en su trabajo. Samadhi, iluminación. Se nos puede ir. 91. Entonces, ¿en dónde está tu individualidad? ¿Qué es lo más bello que nosotros describimos en la teosofía? Atma, Budi, Mana. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? ¿Dónde estás tú, Lanú? Es la chispa, la mónada perdida en el fuego. Alaya. Recuerden lo rojo. Es lo mío. Alaya, el alma universal. Discúlpenme lo de inglés. Porque esta es traducción del que hice en crotona del inglés. La gota, la mónada en el océano. Quiero que vean las dos, las dos analogías o metáforas. No sé cuál es la palabra mejor para eso. Entre la mónada y el alma universal. Es una chispa del fuego. Es un rayo del fuego, ¿verdad? Celestial. Es una gota del océano. Esas son descripciones que veamos que somos de la naturaleza de Alaya. Y que es muy fácil que la gota retorne. Y muy fácil que esa chispa sea parte de ese fuego. ¿Lo ven? Eso es muy importante. Todo lo universal y lo particular. Lo particular es Atavada y Sakayaditi. Es lo que creemos que somos. ¿Se recuerdan? Creemos y nos vemos como una gota. Como una chispa. Y de pronto decimos, oh, esas chispas soy yo. Mira, qué chispa tan chispada que somos. Pero no, tenemos que ver, eliminar ese Atavada. Que tu chispa y mi chispa son diferentes. Y mi chispa es mejor que tu chispa. Mi método es mejor que tu método. Te voy a matar si no usas mi método. Mi religión. Y tú no vas a alcanzar al alma del mundo. Mire, qué cosas tan estúpidas, dice la gente, por no entender teosofía. Por no entender la maravilla del mundo místico donde desaparecen las formas, las religiones, las filosofías. Y solo aparece un camino luminoso, bello. Y este es el Samadhi. En el proemio de la doctrina secreta, y por eso en el bloque de palabras después de la etapa octava, hay un sitio, búsquenlo y estúdienlo. Son las palabras que usamos para describir teosóficamente todos estos estados. Fíjense bien, Boda significa la posesión innata de la inteligencia, entendimiento divino. Buda, la adquisición de la misma por los esfuerzos y méritos personales. Mientras que Budi es la facultad de conocer el canal por el que el conocimiento divino llega al ego, discernimiento de lo bien y el mal. Recuerden, llama ni llama, muy importante. Así está descrito en este manual. Y también la conciencia divina, etcétera, etcétera. Fíjense entonces, cuando Budi absorbe nuestro egotismo, que eso significa lo destruye, con todos sus vicaras, con todas sus cosas, modificaciones mentales, Avalokiteshvara se nos manifiesta. Y si alcanza el estado de nirvana o mukti, ¿verdad? Mukti es lo mismo que nirvana, o sea, la libertad de los lazos de maya o la ilusión. Bodhi es igualmente el nombre de un estado particular de condición extática llamada samadhi, durante el cual el sujeto alcanza el punto más elevado del conocimiento espiritual. Mire, hay tantas cosas tan bellas en la doctrina secreta y en nuestra literatura, que por favor, por favor, cada vez que encuentren una perla, estudienla y concéntrense en ella. Traten de contemplar y van a obtener la luz de esa perla. Esta es una idea necesaria para el plan divino y mientras más la observamos, vamos a entender nuestro camino, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para el momento de la iluminación y saber cómo escoger. Bien, a la monada, pues, puede seguirse en el curso de su peregrinación y en sus cambios de vehículos transitorios, tan solo desde el estado incipiente del universo manifestado. Esto es lo bello de la doctrina que nos explica todo esto. En el Pralaya, el periodo intermedio entre dos manmantaras pierde su nombre, monada, como igualmente lo pierde cuando el yo único real del hombre se sumerge en Brahman, en los casos de Samadhi elevados, como el estado de Turilla. Fíjense que vamos agregando y agregando ideas a lo que estamos estudiando. Por favor, darana, darana, darana en objetos internos. Entonces, concluyendo el fragmento primero, nos dice Blavatsky, o nos dice la voz del silencio, ahora y ahora Lanú, tú eres el agente, el testigo, el radiador y la radiación, la luz en el sonido, el sonido en la luz, ¿verdad? Entonces, son buenas ideas para meditar. Ya conoce los cinco obstáculos, ella los describe en la nota, no los vamos a estudiar. Tenemos suficiente conocimiento de todos nuestros obstáculos. Sin embargo, cada vez que encuentren una lista, una lista en las enseñanzas en la voz, pásenla a su hoja de trabajo y eso lo trabajan por medio de la auto-observación, reflexión interna, estudiarse a sí mismo, si pueden ver cómo actúan en el momento es mejor, ¿verdad? Y mejórense. La luz que sobre ellos se difunde radia de ti mismo o tú que fuiste discípulo y ahora eres. Y eres en la ahora, ahora eres el maestro, disculpenme eso. Esto es una belleza, esto es una belleza. Por favor, diagrámenlo de esta manera, al principio, busquen los principios místicos, trabájense ustedes y van a ver que en qué camino están ustedes hacia el sendero, qué necesitan de otros caminos para entender mejor. Comuniquen esto con sus amigos y con sus codisípulos. Hay tanto que hacer y sobre todo practiquen el dharana. Practiquen el dharana. Entonces, para terminar la primera hora, que es de esta primera hora, antes de comenzar con un poco de preguntas y respuestas, antes de la segunda hora, dice al final, ahora reposa bajo el árbol Bodhi, como el Buda, ¿verdad? Que es la perfección de todo conocimiento. Tú eres el maestro de Samadhi, fíjate. Ya perfeccionamos la octava etapa o grado. Tienes el estado de visión perfecta. Ese es el sidi más poderoso, ¿verdad? Y entonces se contempla, que eso significa, fíjate, con tus ojos internos, tú has llegado a ser la luz, tú te has convertido en el sonido, tú eres tu maestro, tu Dios, tú eres tú mismo, el objeto de tus investigaciones. Lo estamos haciendo diariamente. Tú eres la incesante voz que resuena. Esto es la voz del silencio, los siete sonidos en uno, la voz del silencio. Cada una de estas palabras es un camino que uno puede llevar al sendero de la iluminación. Si uno, sin estudiar nada de eso, si vas a un camino donde estás libre de cambio, donde ya no pecas, donde todo es uno, donde tienes un amor por todo, tú estás en la luz, eres la luz. Eres el ser más espiritual que hay y la iluminación va a estar ahí. Entonces, la voz en el sonido espiritual, en ese momento, te va a decir algo. ¿Y qué es lo que te va a decir esa voz? Compasión por los demás. Recuerden siempre eso cuando están en ese momento. Si no, se van a liberar y van a estar en estado de absorción y el vecino al lado suyo quizás voy a ser yo, que también me liberé. Uno nunca sabe, ¿verdad?, qué decisión va a tomar. Por ahí vamos todos. Sin embargo, vamos a retomarlo en la siguiente subraza raíz o raza raíz y va a seguir. Esto es para siempre. Un proceso muy, muy largo. Y entonces, el mantra del primer fragmento es OM TAT SAT. Muy bello mantra. Muy bello mantra. Que está sacado, ¿verdad?, del Bhagavad Gita, capítulo 17. Búsquenlo ahí, del 23 al 27. Aquí tengo una nota para que no se me olvide. Recuerden, el Bhagavad Gita, libro 17 o capítulo 17, número 23 al 27, lo dice Blavatsky, y medítenme, medítenme. En ese momento, Arjuna ya está a punto de su liberación. Recuerden, cuando estudien el Bhagavad Gita, no estudien tanto lo que dijo Krishna. Eso es muy avanzado para nosotros. Estudien las preguntas de Arjuna, que son ustedes y nosotros. Nosotros somos Arjuna. No repitan lo que dijo Krishna. Repitan las preguntas de Arjuna. Yo entendí mi pregunta. Entiendo lo que me dice Krishna. Úsenlo como trabajo interno, no como un producto intelectual de repetir lo que dijo el gran maestro y avatar a Krishna. Véanlo desde sus propios ojos. Si no entienden la respuesta a la primera pregunta, ¿cómo van a leer la segunda y avanzar? No es cierto si no sabemos lo que es la primera, la respuesta, ni entendemos la pregunta. Somos Arjuna en esta batalla, en esta batalla. Lo más interesante de esto es que en este momento, en este momento, antes de entrar a los dos senderos, ¿verdad? Blavatsky tuvo que cambiar. En mi mente romántica, que ahora viene la explicación del sendero, ya estamos en el sendero, tuvo que adelantar la explicación de que al final del sendero hay dos opciones. Y esto es interesantísimo y espero que les guste. Pero antes de entrar a eso, Ramón, te dejo la palabra. Si tienes alguien que hizo algún comentario, alguna pregunta de lo anterior, o lo están escribiendo ahorita, podemos tomar unos minutos, ¿verdad? Para eso, Ramón, te doy la palabra, por favor. Sí, sí, ahí tenemos preguntas, yo creo, para llegar hasta mañana. Eugenia Samayoa dice, ¿qué es la percepción espiritual enteramente consciente? No según el concepto del Leibniz. Ok, de la percepción, ¿verdad? Algo así como lo habla Blavatsky. ¿Qué es la percepción espiritual enteramente consciente? Claro, a eso vamos, mi querida amiga, mi querida hermana. Y lo que te puedo decir en mi experiencia personal, que cuando yo alcanzo un poquito el estado de concentración, participo de la realidad por unos segundos. Cuando me doy cuenta que estoy contemplando algo interno dentro de mí, o algo externo, aunque sea una flor, eso es, si lo puedo expandir, si yo tuviera la capacidad constante del dharana, en esa percepción, que no significa negatividad, ¿verdad? En este caso. Pero en este sumo momento de ser uno con mi objeto de percepción, de concentración, de contemplación, y llegar a obtener esa iluminación, que significa el poder del Dian Chohan, contemplando la idea de la flor, oigan bien, esta es la voz del, digo, doctrina y Platón, contemplando la idea en el Mahat universal, en el Alaya, en el alma del mundo, y estableciendo el universo de acuerdo a esa belleza, como nos dice Platón, esa belleza va a abrir una puerta por el cual mi alma entonces puede expresar esa belleza en un proceso de espiritual y absolutez, absolutez, absoluteidad, absolutividad. En ese momento, soy uno. Hasta entonces, hasta no llegar a eso, que lo único que dije es algo intelectual, mientras no llego a eso, tengo prácticas con un saborcito a eso. Y ese saborcito me pasa todos los días cuando camino espontáneamente o veo las nubes, me acuerdo de las montañas en San Rafael, me acuerdo del mar en Santo Domingo, algo así pasa, ¿verdad? Una unión bellísima, pero no la hago a voluntad. Todavía no sé cómo dará tenerlo a voluntad, que yo ponga mi pensamiento y pierdo el pensamiento, el yo inferior, la mente inferior, no me dice Martín, hasta ahí llegamos, puedo mantenerla y entonces tengo esa experiencia de espiritualidad absoluta. Algún día espero que tú me puedas explicar esto a mí mejor y ahí vamos. ¿Otra? Sí, Sabia Guitart dice ¿Este camino del sistema yoga de las ocho etapas de Patanjali fue revelado por seres superiores y en qué raza raíz se comenzó a practicar? Bueno, yo me acuerdo la primera vez que Patanjali nos dijo eso. Yo estaba ahí sentado. No, yo esa pregunta no la sé. Lo importante de esa pregunta es lo que viene, lo que no está dicho y es lo siguiente. Este sistema de Patanjali, como cualquier otro sistema, es importante que se haya dado en estas palabras o en otras palabras cuando el ser humano adquirió el principio mental y la personalidad de uno apareció. Ahí nació la necesidad. Recuerden, estamos estudiando ideas necesarias para que el camino espiritual, el plan divino, este universo sea como sea, sea como es, ¿verdad? Que permita al reino humano con este principio mental, ¿verdad? Dual por el antakarana, por el apego extraordinario de la energía mental del principio de manas al principio de cama, de deseo, y estableciéndose ese antakarana. Este es el proceso de sanación. Todos los libros antiguos describen estos procesos. Específicamente, el Yoga Sutra, yo no los he estudiado históricamente cuando Patanjali vino, pero sí te puedo decir que todos estos procesos, el que está aquí, los que están descritos en el libro Egipcio de los Muertos, las iniciaciones en la antigua Grecia, en la antigua Persia, China, precolombina, todos nos llevan a sanar esa mente dual, que no quiero decir que hay dos mentes, aunque lo dije varias veces, discúlpenme, es una mente disociada por el apego de una parte de las vibraciones inferiores de la mente hacia cama, ¿verdad? Estableciendo ese puente ilusorio y necesitamos el antídoto para ese, no sé si el acento del antídoto está en el antí, antídoto, esta vez es gracias, el antídoto y parte del antídoto son las virtudes y la concentración y el servicio, por supuesto. Bueno, el servicio está en las virtudes. Es la práctica de concentración, contemplación y, por supuesto, las virtudes. Eso sí te sé decir. Gracias. Marta Llavero dice La voz del silencio está dedicado a los pocos místicos. Toda la enseñanza me parece inalcanzable para los que estamos en el nivel de conciencia de la personalidad, aunque anhelemos un nivel de conciencia superior y místico. Veo muy difícil en este estado de conciencia dominada por la personalidad en gran parte aplicar estas enseñanzas. ¿Es así? Ah, por supuesto que no es así y la razón que no es así es que me estás oyendo a mí y estás aquí con nosotros y me imagino que has oído muchas conferencias como esta o mejores que esta. Tienes libros muy bellos. Hay algo en tu alma que dice que hay algo importante en esto si no nos tuvieras aquí, ¿verdad? Digo yo, yo no te conozco personalmente, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, es muy cierto que el trabajo es arduo, no es muy fácil, pero las enseñanzas de la voz del silencio son para los pocos porque Blavatsky quería que esos pocos a sus discípulos más cercanos, a quien les está enseñando ya prácticas místicas, tengan una literatura, como dijo ella, apropiada para contestar para contestar a sus preguntas y así lo dicen los maestros, ¿se acuerdan? Que tomé la cita de ellos. Para nosotros y para la gran mayoría de nosotros es una gran fuente de inspiración y de ver el futuro que todos vamos en esta peregrinación. es una gran fuente de inspiración. Hay muchos grupos y me alegra de estudio de la voz del silencio donde meditan sobre cada línea y se nutren espiritualmente de cada idea de la voz. Esto es muy importante. Mi idea en este seminario es vamos a avanzar, no avanzar en el sentido que vamos a ser iniciados, pero vamos a verlo como Blavatsky se los enseñó a sus estudiantes. La intención mística del esfuerzo supremo de la voz del silencio. Como les dije al principio, yo no la voy a dar como fuente de inspiración. Todos nosotros ya lo hemos hecho y es necesario seguirlo haciendo, ¿verdad? Tenemos que nutrir espiritualmente con ella y si tienes mucha razón en el sentido que es muy difícil ponerlo todo en práctica, sin embargo, para terminar, dos puntos te quiero decir. Primero, mientras tú estás caminando en este camino, perdona la redundancia, vas a encontrar que tú participas más de ciertos hábitos espirituales, maneras espirituales que otras. Ese es tu camino y la voz te puede ayudar para entenderla. Segundo, cuando tú tengas preguntas tú misma sobre este camino, este sendero, aquí hay muchas respuestas y tienes muchas amistades teosóficas y de otras tradiciones que te pueden iluminar sobre el sendero y el camino que te va a llevar en el sendero. en esto no hay pérdida ni de tiempo, ni de estudio, ni de trabajo. Si uno esto le parece muy difícil, sigue tu vida normal, pero teniendo la cultura espiritual de que la ética es superior a todo, la fraternidad es superior a todo, estás en el camino abierto a todo y te puedes iluminar de igual manera, inclusive más rápidamente de uno de nosotros o como yo que me encanta estudiar cada símbolo, cada palabra, cada línea, cada detalle interminablemente de muchas maneras y enlazarlo con todo lo que sé y con todo lo que no sé y la persona que es más simple podría llegar a la iluminación mucho más rápido. Todos vamos a la iluminación, queramos o no queremos. Gracias. ¿Una más? ¿Si es corta? Sí, José Gorrochategui pregunta ¿Recomendaría el libro Curso práctico de concentración mental de Ernest Wood y el poder del pensamiento de Ani Besan para ejercitar Darada? ¿Qué otros libros prácticos nos podrías recomendar? Bueno, yo en mi vida leí esos dos hace muchísimos años y leo bastante sobre eso y lo importante es lo siguiente mientras primero hay que practicar Darana todos los días eso es al igual que uno todos los días come hay que practicar uno y respira hay que practicar Darana segundo hay que entender lo que es Darana los libros ayudan mucho si practicando Darana y leyendo ese libro o cualquier otro libro por ejemplo un libro tibetano un libro budista un libro etcétera 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 uno encuentra una línea una palabra una idea que lo ayude es un buen libro si no te ayuda no te esfuerces por acoplarte a un método que no te sirve si tú vas a ser un derviche y es la única manera y no me acuerdo si así se dice en español si tu manera es darle vueltas a tú como el planeta tierra a sí mismo estos libros no te van a servir para nada ¿verdad? porque tu concentración que es la manera de tener una posición respiración y absorción de los cinco sentidos estas lecturas no te van a servir tienes que ver cuál es tu naturaleza y buscar entre ti cómo puedes concentrarte cuando cómo puedes concentrarte como te dice la voz del silencio recuerda es la concentrar para contemplar al haya esa es la voz del silencio concentrar para contemplar al haya no es concentrar para estudiar reflexionar inducir etcétera y estudiar ese es otro tipo ¿verdad? no es concentración para manipular objetos internos externos ese es otro tipo el tipo de darana y hay muchos más ¿verdad? darana es un poder extraordinario una vez que uno lo lo maneja el darana que estamos estudiando en la voz del silencio es el que te lleva naturalmente a la contemplación del objeto interno eso tiene que estar bien claro si lo usas como herramienta lo estás estudiando de una manera oculta mística no hay problema si lo usas para resolver problemas diarios no hay problema eso es muy importante si lo buscas para tener ideas para tu trabajo para tu creatividad no hay problema esa fue la conferencia que di en buenos aires ¿verdad? sobre el mundo creativo a lo platón usar las ideas para para la creatividad ¿verdad? y siempre hablo de ello San Rafael en todas partes del mundo hablo de eso es tan importante ¿verdad? como traer esa luminación luminosidad ¿verdad? de las ideas a nosotros y expresarlas creativamente todo eso sirve pero necesitamos darana gracias entonces vamos a continuar gracias Ramón gracias a todos ustedes pasemos al fragmento dos y es del número 101 a 195 más o menos hay 100 por fragmento el tercero es el más largo aquí tengo una imagen donde traté de escribir lo mejor posible lo que hemos hecho y recuerden el sendero lo tenemos en el camino 69 en el número 69 ¿verdad? hay un camino que lleva al sendero los medios tan descritos y en la voz del silencio en el fragmento uno hay muchos más descritos ahí yo tomé los que están más descritos y por esa manera creo que el Blavats que le dio más importancia que deben ser más universales pero hay muchos más ¿verdad? Parménides describe una cantidad Platón describe otra cantidad los budistas los cristianos los judíos los musulmos todos tienen los filósofos cada uno tiene un método ¿verdad? para llegar a esta iluminación a ser uno con Alaya entonces los medios han de variar eso está en el 197 y eso es en el fragmento 3 ¿lo ven? fragmento 2 termina 195 el fragmento el sendero es uno el camino es muy diferente a todos cada uno de nosotros tiene un camino diferente prácticamente sin embargo vibratoriamente nos atraemos cuando estamos más o menos en el mismo camino ¿verdad? hablamos el mismo lenguaje y al final son dos ahí está un misterio grandísimo que lo vamos a estudiar uno de la liberación y el segundo renunciación todos estos caminos nos llevan a la iluminación que significa que podemos contemplar la luz de Alaya ese Alaya esa alma universal está totalmente irradiada iluminada por el Mahat del cosmos por los bien por el tercer logos porque tercer logos ya lo vamos a ver cuando estudiamos Alaya por favor ilustren ilustren también lo que estudien al que le gusta ilustrar a mí me encanta ilustrar me hubiera gustado tener un pizarrón al lado mío ¿verdad? para poder describir muchas de estas cosas y amplificar el diálogo con ustedes eso es lo bonito lo bello de la interacción ¿verdad? y entonces pasemos al fragmento segundo que son los dos senderos aquí vamos a estudiar las enseñanzas sobre cómo entrar al sendero del camino al sendero lo que no es el sendero ¿por qué? hay que saber lo que no es el sendero porque creyendo uno como uno desea saber lo que es el sendero ya formó la idea del sendero en la mente inferior y ella es la que va a proyectar lo que es el sendero en nuestra vida cuidado con el demonio formalizado concreto de la idea del sendero porque esa viene de la mente inferior entonces hay enseñanza sobre lo que no es el sendero hay enseñanza entonces lo que es el sendero recuerde cómo entrar lo que no es y lo que es y entonces tenemos enseñanzas esotéricas de lo que es Alaya Antaskarana o Antakarana y las tres vestiduras y tenemos enseñanzas de cada uno de los dos senderos cuando ya están abiertos a nosotros ¿está bien? lo que nos va a quedar para nosotros en lo que queda de hoy y mañana es estudiar estos dos senderos y para mañana los siete portales que nos va a llevar a contemplar los dos senderos eso son palabras de la voz del silencio y escoger el sendero eso viene al final del libro tres fíjense que no escogemos cuál de los dos sino hasta el final del texto ese es el momento más dramático de la voz del silencio y no me gustaría que se lo pierdan porque yo voy a ser bien dramático también ese es el momento más espiritual del ser humano extraordinario no lo debemos perder esta es la conclusión de la sop ópera de la telenovela de nuestra vida cuando cuando salimos de este camino seriamente estamos en el sendero y nos habla la voz bien aquí me gusta mucho este esta ilustración perdonen que ven mi barriga del libro egipcio de los muertos para yo poder ver el el monitor donde pareciera verdad que que Annie después de la muerte va a pasar por tal y se desdobla en el en el mundo superior y el inferior algo así me parece siempre muy bello cada uno de nosotros tiene una manera de explicar pero ahí está el va y la forma física de Annie en el libro egipcio de los muertos por supuesto yo tenía preparado parte de esto verdad una unas diapositivas de mostrarle la voz del silencio en el libro egipcio de los muertos pero no creo que va a dar tiempo yo creo que más importante que nos quedemos en el estudio místico de ellos bien habiendo explicado los varios senderos en los varios caminos que llevan al sendero que llevan a la iluminación hay un drama que se nos presenta en esta en esta manera y quiero que sientan este drama y este es el porqué de los dos senderos del fragmento recuerden que la nuestra maestra Blavatsky ¿verdad? escogió estos tres fragmentos de esta manera para abrirnos los ojos los oídos el corazón a un mundo místico y espiritual y nos contesta nos responde las dudas que tenemos fíjense el drama aparentemente se dieron cuenta los Lanús y este es el diálogo del drama ¿verdad? de esta obra de esta telenovela de los chelas con su maestro cuando fíjense bien leyendo a Patanjali claramente se ve que si uno hace uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho se ilumina no es cierto llega la iluminación uno con con Alaya y hasta ahí llegó ¿dónde está la doctrina del corazón? ¿dónde está la renunciación? no está no está entonces oigan bien el drama uno cero uno el primer sloka y ahora oh maestro de compasión indica el camino a los demás hombres contempla todos estos que llamando a ser admitidos esperan en la ignorancia y en las tinieblas ver abierta repentina repentinamente la puerta de la ley fíjense de todos aquellos que 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 quieren ser admitidos ustedes y nosotros y los discípulos dicen esa es la voz de la conciencia del maestro del maestro de compasión y la voz y que también representa la luz de Alaya ¿verdad? llevado internamente y la voz de los candidatos vean bien lo que está diciendo los candidatos en el uno cero dos maestro de tu propia clemencia revelame la doctrina del corazón muy bien dicho vas a rehusar a tus siervos el sendero de la liberación confusión total ¿dónde está la renunciación aquí? ¿cómo es posible que la doctrina del corazón de la compasión suprema nos va a llevar a la liberación no? nos lleva a la iluminación recuerden bien eso todos los caminos nos llevan a la iluminación porque estamos contemplando la fuente de la luz Alaya es pura luz Plavatsky dice que Alaya en Platón es el bien y para Platón la idea del bien no tiene forma y tiene el poder iluminante fíjense que belleza como todo se une entonces lo podemos abarcar la idea del bien la idea del amor universal la idea de la compasión del Dharma todo eso es Alaya ¿lo ven? donde es la fuente de la luz místicamente hay que verlo fíjense bien el drama de los discípulos y la confusión ahí doctrina del corazón con el sendero de la liberación dice Blavatsky hay dos escuelas la exotérica la exotérica la doctrina del ojo es la exotérica la doctrina del corazón es la exotérica después nos va a decir que una es la abierta a todos y la otra es la secreta que nos da un vislumbre a lo que algunos de nosotros a los pocos de los pocos vamos a tener la oportunidad espero yo estar ahí ¿verdad? que nos lleve hacia eso el Atma Boda del de la Avatara del gran maestro Sankaracharya la primera shloka primera primera hoja la primera lo primero que lee uno en el libro yo compongo el Atma Boda que es lo que queremos conocimiento de nosotros mismos el autoconocimiento para servir a las necesidades de aquellos que habiéndose purificado mentalmente ya lo habíamos visto en el fragmento primero a través de prácticas y autoridades y habiendo adquirido paz interior ¿verdad? carecen de inquietudes y anhelan la liberación ¿dónde está la renunciación? fíjense bien fíjense bien ¿dónde está la renunciación? esto es lo que en la fraternidad en la escuela de los maestros de Blavatsky que es la fuente de nuestra literatura oculta y mística y espiritual ellos arreglan en sus manuales arreglan entre comillas ¿verdad? pero lo arreglan en nuestros manuales de estudio místico y espirituales se agrega la contemplación para llegar a la compasión a ese momento donde uno recuerda el sufrimiento del prójimo y si tiene el talento tiene el temperamento tiene las instrucciones adecuadas tiene ya el cuerpo de Nirmanakaya tejido y tiene ya puesto ese cuerpo puede escoger el sendero de la renunciación ven el drama ven el drama aquí no vamos a hablar de todo lo de Sankaracharya es un libro extraordinario es el mejor estudio del autoconocimiento ¿verdad? que su servidor ha visto es algo extraordinario para estudiar al igual que muchos otros libros sin embargo fíjense la diferencia con nuestro manual que es la voz del silencio siempre nos dice que en un momento dado después de la iluminación vamos a oír la voz del sonido interno el sonido espiritual que nos va a decir que por favor compasión si estuviéramos juntos en la misma aula estuviéramos todos gritando compasión ¿verdad? y eso hay que recordarlo siempre esto es un momento místico de entender que todo el trabajo interno es para llegar a este momento no la liberación iluminación de esa luz clara blanca que nos dicen los tibetanos ¿verdad? en el libro tibetano momento de los muertos que en el momento de la muerte está esa luz y si uno tiene miedo pues renuncia a la luz si uno tiene prashna conocimiento la puede puede ir a ella y puede entonces liberarse o renunciar hay que entender esto entonces recuerden que todos vamos en el camino abierto y en sentido general está descrito en el 181 cuando a lo permanente es sacrificado lo mutable tú eres uno con Alaya uno con Parabrahman automático hagas lo que hagas seas quien sea seas un obrero seas un pastor seas un campesino seas un ministro seas un estudiante teósofo seas un practicante de budismo hagas lo que sea mientras lo permanente es sacrificado a lo mutable el premio es tuyo la gota vuelve al punto fíjense que lindo no se les olvide esta línea no se les olvide no se les olvide esta línea porque hay mucha confusión de lo que es el camino abierto el camino secreto que está entonces para aquel elegido en estas fraternidades místicas misteriosas y secretas por eso se le llama la doctrina secreta el sendero secreto está abierto para aquel que tenga el temperamento ya la personalidad totalmente ciega y y y que no oiga los sonidos mundanales y pueda ayudar al prójimo pero el camino está abierto a todos y el que renuncia a la liberación lo que quiere es ayudar a todos a que se liberen recuerden ese es el 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 voto verdad del bodhisattva hasta que la última espalda verdad y hay que empujar la última espalda porque a veces son muy lentos ahí uno no puede liberarse porque el grito del hermano lo oigo uno el lloro de la hermana lo oye uno lo ve uno lo siente uno la sangre las derrama uno también tengan tengan presente como sabemos bien por favor esto es para los pocos a los elegidos en el número electos en inglés the elects para que puedan escoger los dos sentidos lo que vamos a estudiar no estamos en eso todavía apenas estamos en el camino pero es interesante importante tener la visión más perfecta y correcta de lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer en nuestro camino de estudiantes de la sabiduría divina en el número 103 nos nos enseña los senderos son dos las grandes perfecciones son tres las virtudes son seis verdad estas son ideas muy importantes las vamos a estudiar verdad sobre las virtudes las dos los dos caminos los dos senderos ya sabemos liberación renunciación las tres perfecciones las vamos a ver mi hermana kaya sambhogakaya dharmakaya las vamos a estudiar virtudes son seis fíjense la cantidad de virtudes cambia con la filosofía y el maestro de religión el maestro espiritual y yo diría que en este momento de nuestro de nuestro caminar veamos que que virtudes estamos trabajando que virtudes ya hemos trabajado en vidas anteriores y que virtudes no podemos trabajar aunque nos las griten en frente de nosotros todos nosotros tenemos estos tres tipos de situación tenemos virtudes que ya las hemos trabajado y son fáciles de hacer para nosotros y que no son las paramitas son las virtudes civiles y la manera primera de enfrentarse a las virtudes virtudes que estamos trabajando verdad y por la cual sufrimos mucho y las virtudes que no podemos trabajar en este mundo por ejemplo hay gente que dice que no tiene paciencia a eso hay que hablarles de la paciencia y se van y se salen no quieren ser amigos míos verdad porque usé lo que me dijeron como amigo para algo que no están preparados hay que tener mucho cuidado con esto mucho cuidado entonces dice el maestro quien se aproximará a ellos a estos senderos quien será el primero que en ellos entrará le está hablando a los discípulos verdad porque tienen esa confusión recuerden donde quedamos la confusión hay un sendero solo que es la doctrina del corazón y me va a llevar a la liberación entiendan donde estamos en la voz del silencio fragmento dos donde hay una confusión ahora el maestro va a aclarar quien se va a aproximar a estos dos senderos está comenzando la explicación verdad quien será el primero que en ellos entrará quien oirá la doctrina de los dos senderos en uno la verdad sin velo acerca del corazón secreto la doctrina secreta nos dice Blavatsky en una nota la ley que el deber la ley verdad el dharma que rehuyendo el estudio enseña sabiduría revela una historia de angustia y aflicciones véanlas dentro de ustedes véanlas en la humanidad véanlas correctamente como nos dice la voz del silencio en los números del 13 al 15 después de revel en la 13 la voz del silencio habla y de ahí en adelante nos dice lo que va a decir la voz del silencio lean y relean esas líneas y hágan parte de su taller personal de su taller de trabajo dice el maestro dice la voz del silencio los senderos son dos verdad ya leímos las seis quien oirá primeramente la doctrina de los dos senderos en uno en la 111 nos dice ve en busca de los senderos que está diciendo camina en este sendero entiende que hay dos senderos y llegan al momento en que puedas escoger y tenga las herramientas para escoger sabiamente y ese es el fragmento tres al final ese es el siguiente drama en el 179 nos dice nuevamente el sendero es uno recuerden que estamos estudiando ideas y tratando de integrarlas verdad en un todo que llamamos la vida espiritual la vida teosófica la vida del místico teosófico el sendero es uno discípulo no obstante a su término se divide en dos marcadas están sus etapas por cuatro siete portales eso varía de acuerdo a la escuela donde uno está verdad los peldaños las iniciaciones etcétera en uno de sus extremos está describiendo los dos senderos ahora hay la bienaventuranza y bienaventuranza inmediata de de ser uno con alaya en el otro la bienaventuranza diferida por posponer verdad y colgar la vestidura del dharmakaya vestirse en el dharmakaya y volver a la caverna de platón que son es nuestra vida verdad una y otra la recompensa depende del mérito de nosotros son de mérito la elección es tuya las dos son de mérito cómo llegar hasta el final eso es un mérito tremendo en el 180 el sendero uno se convierte en dos el abierto a todos el secreto el primero conduce a la meta a la meta de la liberación recuerda ese es el libro de el atmaboda y de todos estos estudios el segundo wow al sacrificio de mí mismo y ahí uno dice dios mío oh my god oh my god eso es algo que hay que tener un temperamento algo increíble prepárate porque tendrás que viajar solo el zoom nos ayuda ¿verdad? había solo ¿verdad? tan separados los unos de los otros sin embargo esa separatividad es una ilusión recuerden atabada sacayaditi el maestro no puede más que indicar el camino el sendero es uno para todos los medios para llegar a la meta varían con los peregrinos muy bonito muy lindo cada uno de nosotros un mundo diferente aquí comienzan los estudios esotéricos ¿verdad? místicos y el primero por supuesto es el alaya la idea de alaya provenimos alaya vamos alaya es la fuente de la iluminación ah triste cosa que todos los hombres poseen alaya ¿por qué? nuestro budi es alaya es el material de alaya es la chispa de alaya recuerden la tercera proposición fundamental nuestra alma el alma universal son uno que sean uno con el alma grande universal y poseyéndola alaya les aproveche tampoco fíjense bien ¿por qué? antakarana este es la otra la otra estudio místico ¿verdad? esotérico ¿por qué? esto recuerden cuando mediten el asiento siete véanse cómo son qué es el abismo entre el la mente y el budi el budi y alaya ¿qué existe? si el budi y alaya es de la misma calidad y cualidad y la mente está ahí para iluminarse de eso ¿por qué no le sacamos provecho? ocho ciento ocho contempla cómo a semejante a semejanza de la luna que se refleja en las aguas cristalinas alaya es reflejado en todo pequeño grande átomos etc y sin embargo no logra alcanzar el corazón de todo hay que purificar ese corazón ¿por qué? ahí tenemos que poner el poder las vibraciones todo lo que somos toda nuestra fuerza y energía la tenemos con el dharana que enfocarlos en el corazón no se olvide estamos estudiando esto místicamente no espiritu digo inspiracionalmente algo así como inspiración el corazón el alma el corazón el corazón sagrado todo ello es muy bello eso tiene su correspondencia ¿verdad? alegórica etc pero aquí estamos hablando de lo que hemos estudiado ¿verdad? que estamos ligando todo esto que tan pocos hombres se aprovechen del don ese don que alaya nos provee ¿verdad? inapreciable beneficio ¿de qué? aprender la verdad de lograr la verdadera percepción de las cosas existentes y de lo que no es eso es lo que obtenemos con la iluminación cuando ustedes pregúntense a sí mismo o a otro ¿qué es la iluminación? en tres palabras en tres ideas estas son 108 no se les olvide cuando puedan contemplar alaya esto es la información informing informing principle este es la luz del logos este es el porqué la idea del bien de la compasión de alaya es universal y esto es lo que el provecho de ese don de poder contemplarlo místicamente este es un momento muy importante cuando sentado un día concentrados en alaya haya un momentito aunque sea un momentito de contemplación de alaya imagínense ustedes lo que va a pasar ¿qué es lo que va a pasar? fija la mirada de tu alma en la estrella es la estrella flamígera que resplandece en los tenebrosos abismos del eterno ser eso es algo increíble ¿verdad? ver esa estrella luminosa esa luminosidad se describe en el ser humano como saber lo que es la verdad verla verla discernirla la percepción verdadera de las cosas y de lo que no es discriminación viveca aparece en nosotros etcétera 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 esto es muy importante por supuesto para entender alaya siempre refiéranse a la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta la identidad fundamental de todas las almas budi como parte de alma budi con el alma suprema alaya siendo esta última alaya un aspecto de la raíz desconocida diagramenlo ilústrenlo somos destellos las almas los budis son destellos de alaya esto esta meditación conduce a disolver sacayaditi y atavada ¿no les parece? esto es tan bello la teosofía es tan increíble el mundo místico es tan poderoso tan poderoso sin embargo como ser humano debemos entonces alcanzar esa existencia consciente independiente y aquí nos describe el camino pero recuerden que esta peregrinación obligatoria ¿verdad? de todas las almas como destellos de alaya no la podemos evitar y este es un momento extraordinario entonces la naturaleza de alaya ¿verdad? el alaya del universo busquen todo lo que puedan en la doctrina en el glosario a Blavatsky le gusta mucho como Emerson la describe ¿verdad? y y es y al final del punto grande donde dice en la doctrina alaya si bien eterna e inmutable en su esencia interna en los planos inalcanzables tantos para los hombres como para los dioses en el sentido alaya no es algo que uno tiene que caminar para llegar a ello es o no es ¿verdad? es un misterio se altera durante el principio activo de vida respecto a los planos inferiores recuerden alaya ilumina todo el sol que ilumina todo durante este tiempo no solamente los dianibuda son uno con alaya ¿verdad? estamos en pralaya uno con alaya en alma y esencia la palabra esencia es muy importante en los estudios platónicos neoplatónicos sino que hasta el hombre fuerte en yoga lo que hemos estudiado meditación mística es capaz de sumirse de sumir su alma en ella ¿lo ven? esto no es nirvana esto es samadhi ¿verdad? ya hemos estudiado esto pero es una condición próxima a él miren estudien místicamente la voz del silencio es muy importante como etapa siguiente para nosotros en este diagrama que por favor hagan lo suyo y pidan y pidan me pidan las diapositivas que me den un par de semanas para corregir la gramática y agregar ciertas ideas que ustedes preguntaron ¿verdad? van a tener B2 versión 2 en vez de B1 y voy a hacer ciertas correcciones pero en este diagrama estoy tratando de ilustrar esa magia de ver que nuestra mónada el peregrino compuesta de Atma Budi Atma es de la cualidad de Parabrahman de la cualidad de lo absoluto de la absolutividad sin embargo Budi como lo hemos leído en la tercera proposición fundamental es de la calidad y cualidad yo no sé mucho ya el español del tercer logos si quieren saber lo del tercer logos búsquenlo en el proemio de la doctrina secreta en la página en Kier y recuerden por esto el que quiera estudiar todo estos detalles esto lleva tiempo pero medítenlo para que no solamente sea algo intelectual sino más bien sea algo videncial cuando Blavatsky en el resumen de la primera proposición fundamental y no sé si está muy chiquito describe uno dos tres y cuatro y dice para resumir verdad dice el primer logos el logos impersonal en el segundo logos espíritu materia vida que son dos dualidades dos formas de estudiarla de de conceptuarla por un lado espíritu materia y vida y por otro lado espíritu del universo coma purusha y prakriti no dice alma dice espíritu vean el vocabulario tercera es el alma universal es el alaya el tercer logo ya es la ideación cósmica mahat el alma del universo entonces estudien 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 como buenos teósofos que somos diagramen 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 todo esto y ven como florece como un loto la en mambántara en pralaya que somos etcétera vean entonces la la identidad fundamental de budi con el alma del mundo de atma con el atman que es para brahman brahman verdad y mulaprakriti los dos son unos etcétera 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 hay una perfecta armonía por analogía entre el ser humano y el universo tan perfecta que los principios superiores de nosotros son principios universales la ven están ahí por cierto el rojo es un destello yo no sé dibujar destellos y entonces encontré esto en el powerpoint ese es el destello que viene de arriba el destello que viene del alma o una gota del océano etcétera entonces tenemos el manas quinto principio superior inferior el antakaran se está formado y tenemos los cuatro principios inferiores fíjense la magia mística la magia del místico entre más sube su conciencia del manas inferior al superior y más se nutre de la luz del budi más universal es lo ven esa escalera siguiéndola hacia atma budi termina donde en parabrahman en el estado de la absolutividad de ahí que subiendo internamente en meditación darana dhyana samadhi uno realmente está subiendo a alaya tercer logos segundo logos primer logos y el misterio más grande que es el parabrahman lo ven esto es la voz del silencio esto es el momento cuando uno se da cuenta de que más se interioriza y menos la mente la mente inferior nos habla y magnéticamente nos atrae hacia abajo más cósmicos somos cósmicos cósmicos todo la naturaleza está atraído a todo cuando estudiemos los que van a participar en el grupo de ciencia y teosofía vamos a ver porque bravas que le dedicó tanto tiempo a la ley de la gravitación universal como como ella dijo el místico de newton se dio cuenta que independientemente de donde están todos los cuerpos de la naturaleza se atraen la ley de newton solamente tiene dos cosas masa la constante gravedad y la distancia hay que meditar en eso y nos pide que meditemos en eso eso es algo bellísimo él pudo describir en una ecuación fabulosa un misterio de la naturaleza como una galaxia a 10 15 billones de años miles de millones de años de luz y yo estamos conectados es algo increíble bien seguimos para entender bien por supuesto estas ideas de los logos y de la monada vemos que la monada por supuesto sale de su estado de absorción como nos dicen el proemio la doctrina sale de su estado de absorción de pralaya del tercer logos recuerden atma participa del estado de la absolutividad budi del estado de alaya recuerden bien eso son dos aspectos dos principios que después atma no es un principio lo quitó ella para hablar de la envoltura áurica en los estudios esotéricos sin embargo para nosotros atma budi son dos cualidades diferentes por decirlo así de alaya y de para brahman o mulaprakriti entonces los instructores son muchos pero alaya es una el alma universal en esta diapositiva nos va a explicar lo que ya yo dije alaya es el maestro interno porque es la que nos va a dar la luz en nuestra búsqueda todo esto son meditaciones que uno debe hacer para encontrar la luz interna entonces en el fragmento segundo vamos a tener la descripción de un fragmento de otro fragmento digo de un sendero y de dos doctrinas yo debería discúlpeme tener cuatro columnas dos con senderos dos con doctrinas quizás lo mejore para cuando se los mande recuerde hay explicación de que hay dos senderos y hay dos doctrinas sería lindo separar las cuatro ¿verdad? como dos senderos dos doctrinas entonces hay que ver el contraste para saber qué es cada uno al final vean el patriarca Buda decide ir al sendero de la liberación el bodhisattva el adepto el iniciado el mahatma que como lo llamamos nosotros a los maestros de Blavatsky decide renunciar uno es ahí quedamos iluminados el otro aflicción y dolor uno es para la multitud el otro es para los elegidos todos vamos por el camino abierto muy lindo poder diagramarlo aquí sería bueno estudiar la alegoría de la caverna de Platón donde están esos dos senderos tan lindos ¿verdad? quedarse fuera de la caverna iluminado por el sol al haya la idea del bien o volver a sufrir ¿verdad? como Sócrates como Sócrates que en vez de chocolate le dieron cicuta fíjense si fuera mi maestro un buen chocolate caliente que quizás lo mataría también pero un buen chocolate 69 ya lo habíamos estudiado nos da la idea completa del camino al sendero y lo que es el sendero antes de entrar al sendero todo lo que nos nos diga Blavatsky que recogió en la voz del silencio de antes de entrar al sendero por favor hoja de trabajo esto hay que estudiarlo verlo en la vida propia ¿verdad? tenemos que trabajarnos internamente no hay el tiempo aquí para hacerlo eso dura vidas años muchos momentos de de trabajo que le estamos robando al yo inferior a la mente inferior pero hay que hacerlo les dije que nos contrasta uno con el otro ya lo sabemos ¿verdad? uno es de liberación el otro es renunciación el de liberación es automático bienaventuranza inmediata la otra es el sendero del dolor y miren dolor es vean la vida del Buda la vida de Jesús la vida de un Sócrates etcétera inclusive la vida nuestra es una vida de sufrimiento así como ellos sufren tratando de educar al ser humano nosotros sufrimos tratando de educar la mente inferior para que vea el maestro que tenemos por dentro de nosotros recuerden como dijo Blavatsky la mente superior es una esclava de la mente inferior y sufre 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 eso ya lo habíamos leído está repetido como nos dijo hay una cantidad de líneas referientes al camino abierto a todo lo hemos estudiado de cierta manera es muy importante ¿verdad? y nos dice si la doctrina del corazón es un vuelo excesivamente elevado ¿verdad? conténtate con la doctrina del ojo ¿verdad? pero quizás si renuncies ahora con cuidado no renuncies para siempre mañana podrás estar a tu alcance en la siguiente raza raíz quizás o subraza quizás sigas produciendo volviendo a ayudar al prójimo 186 el sendero abierto no bien hayas llegado a su meta te conducirá a desechar el cuerpo de Dharmakaya Bodhisattva digo Nirmanakaya y tomar el cuerpo de Dharmakaya tengo que explicar esto ¿verdad? y ahí nos realizamos nos iluminamos y nos liberamos ese es el sendero abierto a todos los los maestros también nos explican en este manual lo que no es el sendero por favor estudienlo muy bien porque hay que reconocer cuando los demonios internos y los externos nos quieren desviar del sendero muy importante esto es para inspiración y estudio el tomar para sí la humilde vestidura de Nirmanakaya es renunciar a la eterna felicidad de uno mismo para contribuir a la salvación del hombre el obtener la bienaventuranza del Nirvana y renunciar luego a ella es el paso final supremo el más alto en el sendero de la renunciación y esto es lo que los maestros quieren si nos aceptan o cuando nos aceptan en esa fraternidad donde el sendero secreto donde la doctrina del corazón se nos va a explicar ¿está bien? vamos a dejarlo hasta aquí y y las 40 diapositivas que quedan vamos a estudiarlas mañana 20 a la primera la primera parte viene la parte esotérica muy importante las tres vestiduras y de la antacadana esto nos va a llevar una hora más o menos y después las paramitas la otra hora espero que esto les sea útil y y vean que lo estamos estudiando no como fuente de inspiración aunque les pido y y que lo tengan siempre como fuente de inspiración y educación espiritual pero lo veamos místicamente ese dolor esa necesidad de de educir lo mejor de nosotros de unirnos con Alaya y de renunciar al nirvana hermanos hermanas 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 muchas gracias Ramón hola Martín gracias gracias hola hola super interesante mira mientras contestas las preguntas me pide si puedes poner primero la lámina 58 y luego después de un ratito pon la 62 o déjame tomar nota 58 y 62 la vieron 58 ahí está gracias eso es la tercera esa es la que me dijiste 58 ahí está ok recuerden que aquí la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta lo que está en rojo lo que yo agregué y lo que está subrayado es lo que lo que Mario mi amigo Mario Berríos está corrigiendo la doctrina de una manera más que se acerque más a la original estos dos autos autoinducidos autodirigidos son dos procesos muy importantes en la versión original de inglés que me parece que en la de español no está muy bien descrito a ver entonces ¿qué pregunta tienes? sí un momento que estaba copiando la última que estaban poniendo ok Manuela Barbero dice el ego no es una ilusión si es una ilusión no tiene realidad pues si analizamos nuestra mente no lo podemos encontrar ¿lo hemos de matar? ¿o es mejor realizar ese análisis y tomar conciencia de esa ilusión? bueno ese es otro camino espiritual ¿qué es el ego? ¿qué es la mente? ¿verdad? etcétera todo el trabajo y esto son respuestas generales todo trabajo que uno haga para acortar teosóficamente el antakarana para disminuir las agresiones de los escándalos digo de los escándalos Atavada y Sakayaditi de integrar nuestra mente de tener una ética suprema de poder servir a la humanidad de poder tener un cuerpo sano en una mente sana que tengamos un aura tan sana tan mística que podamos atraer hasta los animales como un San Francisco y que las flores y que las flores salgan de los tallos de las ramas eso es cualquier método que uno use está bien cada uno de nosotros tiene un método diferente de aproximarse a esta bella realidad que no es que la llama Blavatsky la obligatoria como le dice aquí la peregrinación obligatoria toda manera está bien mientras que no tengamos úlceras depresiones que no causamos penas sufrimientos llantos a otros que no y que no y que no y que no y que sí que sí que sí verdad todo está bien todo está bien aquí no voy a decir que lo mío es lo mejor que mi manera es lo mejor ni siquiera le he dicho mi manera si les he dicho ciertas cosas que hago en mi vida yo no quiero promover que la mía es la mejor que esta es la mejor la voz del silencio misma nos da muchísimas maneras verdad de este camino que es abierto a todos mientras uno sea ser humano está en esto está en esto gracias Ronald Villegas dice ¿podrías referirte un poquito a los dos escandas esotéricos? ok para lo mejor que podemos hacer a mi hermano Ronaldo y todos ustedes es sin cerrar los ojos ver internamente si vemos que somos uno con todos nosotros por ejemplo mirando a Ramón Ramón yo te veo como yo de ninguna manera Ramón ayer comiste espinacas ni las sentí ni las vi y fíjense somos uno podemos percibir la conciencia y sus mentes no y no lo quisiera yo no estoy preparado se imagina que en este momento en Estados Unidos donde hay entre 170.000 personas que han muerto de COVID que yo sienta los últimos momentos de ellos en el último año no yo no estoy preparado para eso yo no estoy preparado para eso entonces pero poco a poco poco a poco debo alcanzar en el estado ese donde ustedes y yo yo y ustedes y Ronaldo y Ronaldinho y todos ellos se vean como uno es muy importante poco a poco lo mismo ocurre con Alaya con el alma universal cuando yo pienso que es lo que yo puedo hacer más fácilmente en Alaya y trato de contemplar Alaya estoy concentrado en Alaya en el mundo en el alma universal me siento iluminado de todas las verdades del universo de todas las leyes del universo de todas las fuerzas del universo de todas las posibilidades del universo puedo ver y eso y ahora me acabo de acordar eso fue lo que le dijo Arjuna a Krishna yo quiero verte Alaya de la manera que es ¿se acuerdan? lean bien la voz el Bhagavad Gita vean bien lo que ocurre cuando uno se le abre la mente de pronto por ese don de Alaya ¿verdad? el don de Krishna y por supuesto lean la sección de la doctrina del misterio del avatar del misterio de Buda donde Blavatsky lo explica bastante bien ¿verdad? y también las notas del Bhagavad Gita de Suba Rao ahí está muy bien explicado entonces para la mejor explicación de Sakayaditi y Alaya es el estado en que estamos nosotros sin cerrar los ojos porque te puedes quedar dormido ese es el demonio interno de nosotros esto es muy aburrido yo sé que no somos uno ¿para qué lo voy a inclusive mirar? si yo cierro los ojos me quedo dormido y empiezo a fantasear o empiezo taca 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 y eso no lleva a nada mirando a Ramón ¿soy uno con a Ramón? no veo mi forma ilusoria no veo a Ramón ilusorio no siento que soy uno con Alaya no entonces comienza la autoobservación cómo actúo cómo actúo por qué actúo cómo actúo y cuáles son las raíces de Atavada y Sakayaditi esas son las dos herejías lindamente descritas por los maestros y la voz de separatividad entre nosotros y con el alma del mundo gracias la siguiente Rosario dice la monada proviene de la luz ¿por qué debe bajar hasta los planos más densos para luego regresar de nuevo al lugar de donde salió? ok la misma respuesta está dentro de ti ¿por qué te despiertas todas las mañanas? ¿por qué en un estado de 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 profundo sueño tenemos que despertarnos? es una analogía así como el ser humano se despierta todas las mañanas para seguir su peregrinación las monadas que no son creadas por nadie recuerden bien las tres eternidades las tres eternidades en la doctrina secreta son para brahman el universo y el universo se manifiesta como para brahman y mulaprakriti y el primer logos y la monada humana la monadas digo las monadas son las tres eternidades en el proemio recuerden estos son los misterios de la vida no tienen comienzo no tienen final si no tenemos comienzo no tenemos final que hacemos entre esos dos momentos que no existen tenemos un momento de periodicidad cíclica verdad que es otra de las leyes de la naturaleza que hay que estudiarlas y la peregrinación obligatoria de adquirir tercer fundamento verdad la obligación peregrinación obligatoria de llegar a tener una existencia consciente independiente ahora bien una linda pregunta que siguiente es entonces cómo sabe la monada cuando que no ha sido creada que está en estado de reposo cómo sabe que en este mamantara va a ser Martín y no Ramón verdad cómo sabe mi monada que va a ser Martín bueno la misma analogía con la misma correspondencia es después de la muerte cómo sabe la monada en el Devachan que va a ser que va a tener que buscar un feto donde encarnar y encarnar y ser la nueva forma del Martín anterior entonces en el ser humano la explicación es que en el Devachan el karma y los escándalos están esperando algo correspondiente a eso en analogía es con el universo el siguiente universo es producto del universo anterior Paralaya Manvantara nuevo universo nada no es creado si no es continuación recuerden como Plavatsky en la doctrina describe el planeta tierra es la continuación de la cadena lunar es la hija es la continuación los principios de la luna pasan al momento de laia no al haya al punto laiásico donde los globos se van a formar y continúa la peregrinación la peregrinación del alma del regente de la luna en la tierra es muy bello mira esta peregrinación dura muchos muchos milenios evos y y nunca termina parece que termina cuando uno muere parece que termina cuando hay una obscuración entre los globos parece que termina cuando hay manvantaras entre los planetas y entre los sistemas solares pero eso es una ilusión como sabemos esto nunca termina eso es lo lindo de estudiar la teosofía no hay esperanza que termine gracias ya me dirás cuando cuando quieres que acabemos no no me dices tú por favor que es el que vive ahí en un horario más diferente que el mío de Rafael Enrique dice que diferencia hay entre el bodhisattva y el ninmanakaya ok bodhisattva es el es el título que le damos o el apodo que le damos o la etiqueta que le damos al que está vestido de nirmanakaya nirmanakaya es la vestidura del bodhisattva esa es en las líneas simplificadas la vamos a ver mañana con más más de detalles y les voy a explicar y mostrar cómo meditar en esto cómo concentrarse en esa vestidura cómo extraer conocimiento de esa vestidura y de las tres por supuesto esta es una de las enseñanzas esotéricas mañana les tengo un diagrama muy parecido al que tengo hoy que 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 es el número 60 o me pidieron el 62 muy parecido a esto donde explico todas las enseñanzas ilustradas verdad a mi manera de ver todas las enseñanzas esotéricas de alaya de los tres de las tres vestiduras de antakarana etcétera esto lo vamos a ver mañana me pedí creo que me dijiste 62 si anoté bien gracias entonces simplificadamente el bodhisattva como nos dice la voz del silencio habiendo tejido su vestidura de nirmanakaya renuncia su vestidura de sambhogakaya que vamos a estudiar lo que es y de dharmakaya y entonces queda ayudando a la humanidad o decide reencarnar ese es otro proceso que no lo hemos estudiado pero que está en el misterio del buda muy lindo muy muy lindo si quieren algún día también los podemos estudiar juntos bueno si te parece martín te paso la última pregunta de fernando zavala que dice no entiendo por qué si blabaski utiliza el astanga de patanjali no dice nada de asana en qué se basa para decir que el budismo bon es magia negra bueno esto son son varias preguntas varias preguntas por qué blabaski no describió asana por qué blabaski no describió más de lo que describió por qué blabaski hace ciertas cosas yo no sé yo no sé y no me gustaría especular en eso pero yo sí sé que yo puedo investigar por mí mismo verdad y yo sí sé que que asana es muy importante y yo sí sé que un cuerpo sano es muy importante yo también sé que soy arquitecto de mi cuerpo pero también sé que tengo karmas atrasados y karmas sociales y karmas de la nación donde si agarro bolas y voy a visitar al áfrica es por un karma verdad quizás no personal personal en el sentido que traigo de esta vida o de vidas pasadas el karma es muy complicado porque aunque lo sabemos explicar después que ocurre no lo sabemos utilizar como ley como la ley de newton yo puedo usar la ley de newton para construir un un fusil y saber la trayectoria de la bala o un cañón y poder destruir un palacio verdad una fortaleza pero yo no puedo usar la ley del karma para saber si cuando le mentí a Susan ayer que me gustó su comida ella no sabe español entonces si si cuando voy a pagar este karma ella lo sintió espiritualmente verdad y esto no ocurrió pero me gusta ponerme a mi de ejemplo eso cuando uno miente se siente ese karma está en la luz astral y eso está ahora esparcido verdad en el astral de ella y eso no sé cuando lo voy a apagar no sé cómo usar la ley del karma yo sé las causas y efectos etcétera etcétera pero cuándo cómo etcétera hay que ser un iluminado yo sé las leyes físicas cómo actuarlas verdad la de Einstein cómo hacer energía de materia de termodinámica etcétera etcétera pero la ley del karma no la sé utilizar en su plenitud pero sí hay que estudiarla lo de Bon es muy muy interesante no sé por qué ella hizo eso he estudiado algunas cosas tengo mis ideas y si quieren la podemos compartir por Zoom a mi querido hermano tú y yo y compartimos ideas me imagino que por tener esa pregunta tiene ciertas ideas sobre la cultura Bon y lo podemos hacer mándame tu email lo hacemos por Zoom yo estoy siempre a la orden para todos ustedes recuerden todos estamos en esta vida pero por qué Blavatsky no sé no sé no sé pero sí tengo la verdad la opción de investigar por mí mismo y eso en realidad no importa en mi camino pero yo sí en mi camino agrego lo que en este momento como Martín le tomo importante ¿tienes una más? ¿o hasta aquí llegamos? me parece que acabamos aquí pasamos ya de la hora solamente decirte Martín que te doy las gracias porque yo creía que había entendido un poquito de la voz del silencio y contigo me he dado cuenta que no entendía nada me alegra mucho que me digas eso Ramón porque oyéndote a ti me doy cuenta que yo tampoco entiendo nada porque tú y yo somos uno la verdad que sabemos tan poquito y son fragmentos ¿verdad? pero trabajarla místicamente después de haber trabajada haber trabajarla como fuente de inspiración y conocimiento es muy importante hay que avanzar místicamente en nuestro trabajo teosófico hermanas hermanos muchas gracias los quiero mucho un abrazo monádico a todos juntos grupal somos de todas maneras uno muchas gracias a todos nos vemos mañana así es claro bye bye